Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Álvaro vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Álvaro serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Álvaro vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te dedico Álvaro porque no es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Álvaro vamos a celebrar Son unos días de amor y amistad Te dedico al varón Porque eres fenomenal Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad